El celebrar fiestas patrias no solamente significa hacer asado, comer empanada, bailar cuecas, sino también tiene que ver con cómo construimos sociedad. Y hoy día quiero invitarlos también a reflexionar sobre eso. Creo que es importante, cuando vamos a celebrar fiestas patrias, reflexionar sobre el país que estamos construyendo, sobre la necesidad de recuperar valores como la inclusión, la tolerancia, el respeto, la solidaridad. Son valores que tienen que formar parte del trabajo de cada uno de nosotros para que nuestros niños tengan un futuro mejor. Creo que hay que dar un ejemplo de cómo se vive en comunidad, creo que hay que dar un ejemplo de cómo se respeta al prójimo, creo que hay que dar un ejemplo de cómo nos entendemos, cómo nos relacionamos, porque nuestros niños se merecen un mejor futuro. Merecen la mejor educación, pero cuando hablamos de la mejor educación, hablamos de una acción conjunta con padres, apoderados, profesores. La corporación. Peñalolén siempre ha salido adelante de grandes problemas. La pandemia nos tocó y salimos adelante y eso es una característica de los peñalolinos. Pero ahora también tenemos que hacer esfuerzos adicionales por recuperar el respeto, las buenas relaciones y construir comunidad entre todos nosotros. Muchas felicidades, que lo pasen muy bien y que vive Peñalolén. Peñalolén siempre ha salido adelante de grandes problemas. Gracias por ver el video.